Hola, hola amigos de YouTube, este es un nuevo, si, escuchaste muy bien, no estas sordo, este es un nuevo, un nuevo video para el canal, como ves acá, Android Tech Plus No olvides suscribirte aquí a vuestro canal y ayudarnos a crecer y crecer un poco más Como ves, como viste en el tema del video, hoy vamos a personalizar nuestro canal Si, que quiere decir, vamos a cambiarlo por completo Pero antes de empezar con el video, quiero agradecer a varios canales que me están apoyando, o sea, me animan en sus comentarios RD Gamer, gracias, ya cumplí con ti También quiero promocionar un canal, este es uno de mis amigos y quiero que se suscriban, tiene buen contenido, está bien chido Bueno, vamos a empezar con este video Como ven, muchas personas tienen así su canal, pero no saben como cambiarlo Cuando llegué a 100 suscriptores, como quien dice, el canal revolucionó por completo Y se me puso así al principio y a mi no me gustaba así, hay muchas personas que no les gusta así Y quieren cambiar el feed del canal Lo que tenemos que hacer es, a algunas personas les aparece una palomita aquí Y tienen que irse al navegador del canal y ahí quitan la palomita, primera Pero a mi me aparece esta teclita Lo siento, no me diga ahora nunca Bueno Nos vamos aquí Y aquí donde dice personalizar diseño del canal Aquí apretamos y se nos va a poner así Damos en guardar Y como ves, aquí se está este reproducción Y como ves, cambiamos el feed del canal fácil y sencillo Ahora vamos en cómo poner estas redes Lo que tenemos que hacer es irnos acerca de Y aquí te va a aparecer así lo que tú El comentario del canal Y aquí puedes poner un URL Y poner el nombre acá Mira, como vamos a ver A ver Damos Vamos a copiar Y ahora vamos a agregar Y vamos a poner el URL de Instagram Para pegar Como ves, aquí Ponemos listo Y ya nos aparece aquí Esto es muy fácil y sencillo Y qué tenemos que hacer para agregar el debate del canal Para que las personas puedan comentar Es muy fácil Lo que tenemos que hacer Lo que tenemos que hacer A ver Es irnos a configuraciones igual Y dice mostrar pestaña de debate No mostrar hasta que se apruebe Guardar Y como ves Y ya tenemos nuestro debate Ahora vamos a agregar Una marca de agua Para que aparezcan En nuestros videos Bueno, si te gusta el video Hasta ahorita Dale like Y suscríbete Porque nada más estás viendo el video Y no te suscribes Así que ayúdame a crecer Porfa Perdón si soy grosero No, me entiendo Bueno Pues tenemos que ir Aquí donde dice Configuración de YouTube A ver Y nos vamos a ver Ver funciones adicionales Ver funciones adicionales Nos vamos aquí donde dice Desarrollo de la marca O sea, marca de agua Y aquí como ves Ya está la marca de agua Nada más que vamos a actualizar Para que Para que veas como se hace Y nos vamos a agregar Una marca de agua Seleccionamos un archivo A ver, a ver, a ver Buscamos Uno Voy a seleccionar este Abrir Y ya aquí aparece el nombre Esto es el nombre Damos guardar Guardar Y ya aquí nos aparece El cambio Bueno Vamos a regresar A ver Nos vamos a Contenido destacado Y como ven Es un anuncio Del canal Vamos a eliminarlo Para que veas Como se hace Y vamos a agregar Uno Ya se acaba De hacer Bueno Acabamos De personalizar Nuestro canal Esto es muy fácil Bien sencillo Si te gusto El video Manita arriba Suscríbete Es gratis Síguenos en Facebook Google Suscríbete A YouTube Y síguenos En Instagram Bueno Puedes ver Algunos De nuestros videos Acá Gracias por ver Este video Y no nada más Lo veas Suscríbete Gracias 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 Gracias